Bueno, gracias por venir a esta rueda de prensa. Buenos días a todos y a todas y gracias por venir a esta rueda de prensa, a esta comparecencia. Bien, queríamos anunciarles una iniciativa que va a presentar Ciudadanos en las próximas horas a lo largo del día de hoy y luego, por supuesto, atenderles a cualquier pregunta que tengan. Les comentaré también las novedades que tenemos en cuanto a listas y, por supuesto, pues como les digo, cualquier duda, pregunta, corte en catalán que necesiten, estoy a su absoluta disponibilidad. Bien, como les decía, hoy mismo vamos a presentar un escrito ante la Junta Electoral para que TV3 deje de ser la tele del procés y sea la televisión de todos los catalanes. Ese escrito que vamos a enviar hoy mismo a la Junta Electoral lo que persigue es precisamente eso, que se garantice la pluralidad, la neutralidad de la televisión pública de Cataluña. Una televisión que pagamos todos los catalanes, los que pensamos diferente al señor Puigdemont y los que piensan como el señor Puigdemont. Por tanto, vamos a llevar ese escrito, como les digo, hoy mismo a la Junta Electoral porque nos preocupa, nos preocupa tener una televisión pública de Cataluña que habla de exconsellers en el exilio. Por tanto, nos preocupa tener una televisión pública de Cataluña que continúa reconociendo a personas que están cesadas por saltarse las leyes, por pisotear la democracia y las leyes de todos los ciudadanos y que, en cambio, siguen siendo reconocidas en TV3 como consellers. Nos preocupa que se manipule desde la televisión pública de Cataluña la realidad de lo que está pasando estos días en nuestra tierra y nos preocupa mucho. Por eso hemos enviado y enviaremos a lo largo de hoy ese escrito, como les digo. Basta ya de tener una televisión pública que esté al servicio del procés y que no esté al servicio de los catalanes. Basta ya de tener una televisión pública que se ha convertido en Telepuigdemont porque la televisión pública de Cataluña TV3 no es Telepuigdemont. Tiene que ser la televisión de cada uno y de todos los ciudadanos de Cataluña. Piensen lo que piensen, voten al partido que voten. Esa es nuestra postura respecto a los medios públicos y la vamos a seguir defendiendo. Y especialmente ahora en la que estamos inversos en una campaña, como saben, una precampaña y una futura campaña en Cataluña donde lo que se tiene que garantizar es la neutralidad. Que cada uno defienda sus ideas, como no puede ser de otra forma, pero que la televisión pública de Cataluña no esté únicamente y exclusivamente del lado del procés, del lado del señor Puigdemont. Al final TV3 se ha convertido en el gran hermano del procés que está siguiendo el reality del señor Puigdemont en Bruselas. Pues miren, no, nosotros no queremos una televisión pública que sea el gran hermano del procés. Nosotros queremos una televisión pública que pagamos todos los catalanes, que esté al servicio de todos, que esté al servicio de cada uno de los ciudadanos de Cataluña. Ese es nuestro modelo, así entendemos nosotros la televisión y como les digo, hoy mismo enviaremos ese escrito a la Junta Electoral Central que esperamos que actúe, que actúe la Junta Electoral Central para garantizar la democracia también en los medios de comunicación. Porque entre otras cosas dan un servicio público y se financian además con el dinero de todos los ciudadanos. Y por tanto vamos a seguir insistiendo, como les digo, a través de ese escrito que hoy mismo enviaremos a la Junta Electoral. Queremos una televisión que deje de ser el brazo político del señor Puigdemont. Queremos una televisión pública de Cataluña que sea para todos los catalanes y que defienda los intereses y que explique la realidad de Cataluña. Pero la realidad, no el Matrix del señor Puigdemont. Nos preocupa que TV3 haya instalado en el Matrix del señor Puigdemont. Y no, nosotros queremos que explique las cosas como son, como ocurren, con sus matices, por supuesto, y con la pluralidad que caracteriza nuestra tierra. Pero, como les digo, vamos a seguir en esa línea y vamos a seguir, desde luego, con ese escrito que hoy mismo vamos a presentar ante la Junta Electoral Central, que es quien tiene que tomar en un momento como este las decisiones. Y bien, como les comentaba, nuestro partido, la Ejecutiva, la pasada Ejecutiva que se celebró ayer mismo en Madrid, se aprobaron las listas, las listas de nuestras candidaturas. Y ustedes tendrán acceso, por supuesto, a todas esas personas que formarán parte de nuestras candidaturas. Estamos muy satisfechos por el equipo que ha quedado configurado. Además, muchos de los diputados que ya participaban en la anterior legislatura y que aportaban desde la sociedad civil, yo creo que eso es importante, que caracteriza a ciudadanos. Hay profesores, hay abogados, hay ingenieros, hay personas que han trabajado en la función pública, hay periodistas. En definitiva, hay personas que saben lo que es trabajar en la vida diaria y que, por tanto, aportarán, estoy convencido mucho, al equipo de ciudadanos. También figuras independientes que se han incorporado en las últimas horas a nuestra lista y, por supuesto, muy satisfechos con nuestros candidatos y también satisfechos con nuestra candidata, con Inés Arrimadas. Nosotros no tenemos que esconder a los candidatos, nuestros candidatos no están en Bruselas, nuestros candidatos están trabajando aquí en Cataluña y, desde luego, con un compromiso de hacer un gran trabajo a lo largo de todos estos días para intentar, como les digo, liderar una nueva etapa política en Cataluña. Ese es el objetivo de nuestra lista. Hay otras listas que tienen que cambiar de nombre. De hecho, hay partidos que han cambiado ya hasta cinco veces de nombre. Hay partidos que se creen que, cambiando de nombre, nos vamos a olvidar de las sedes embargadas de Convergencia. Hay partidos que se creen que, cambiando de nombre, nos vamos a olvidar del Tres Parsén o nos vamos a olvidar de los Puyol. Pero, mire, por mucho que cambien de nombre, por mucho que cambien de partido, por mucho que cambien de listas, siempre serán la banda del Tres Parsén. Y la banda del Tres Parsén de Convergencia va a seguir siéndolo en Cataluña. Y yo veo estos días a partidos que cambian el nombre de sus listas, que cambian el nombre de sus partidos, pero que, en el fondo, lo que quieren es tapar con una gran estelada lo que no van a poder tapar, que son años de corrupción, como hemos vivido del Tres Parsén en Cataluña, y también el desastre de un partido que llegó a aspirar a una mayoría absoluta y que, a días de hoy, está en unos números prácticamente en vías de extinción. Por tanto, como les digo, nosotros no tenemos que esconder a nuestros candidatos, no tenemos que cambiar de nombre, nuestro nombre es Ciutadans, nuestro nombre es Ciudadanos, nosotros representamos estas tres banderas con orgullo, porque en nuestro corazón caben esas tres banderas, y desde luego no nos vamos a esconder en esta campaña como hacen otros, sino todo lo contrario. Vamos a salir a ganar con respeto, como no puede ser de otra manera, al resto de adversarios políticos, pero también con la convicción de que creemos que se puede tener un cambio de una vez por todas en Cataluña. Y otro tema, nosotros no queremos cuatro años más de nacionalismo, no queremos cuatro años más de Prusés, estamos convencidos que hay mucha gente en Cataluña, de hecho, la mayoría de los catalanes, que no quieren cuatro años más de Puigdemont, que no quieren cuatro años más de Prusés. Y esa es nuestra opción, esa es nuestra alternativa que vamos a poner encima de la mesa a lo largo de estos días, que es acabar de una vez por todas con el Prusés, iniciar una nueva etapa política, que estoy convencido que llegará tarde o temprano a Cataluña. Y por último, quería comentarles también acerca de peticiones y de posibilidades de acuerdos que se están generando a lo largo de todos estos días. Si ustedes luego tienen alguna pregunta, también estaré encantado de responderle, pero como saben, estos días hay rumores, peticiones y posibilidades de futuros acuerdos que se puedan producir. Nosotros hemos sido muy claros desde el primer día en este asunto. Si nosotros somos el partido que encabeza, como les digo, el partido más votado entre los partidos constitucionalistas, ya lo hemos dicho, que tendemos la mano, como no puede ser de otra manera, para llegar a un acuerdo con los partidos constitucionalistas. Porque estoy convencido que hay muchos ciudadanos que escojan al partido que escojan, o piensen como piensen, no van a entender que en un momento como este no seamos capaces de llegar a un acuerdo. Los partidos que, pese a las diferencias que tenemos, compartimos que tenemos que seguir siendo catalanes, españoles y europeos. Y por tanto, nosotros, como les digo, tendremos esa mano tendida. Y esperamos que en ese proceso, si se produce finalmente, de tener que llegar a un acuerdo, que estamos convencidos que así se va a producir, queremos que haya partidos que no se equivoquen. El Partido Socialista de Cataluña es especialista en equivocarse de socios. En un primer tripartito, un segundo tripartito, y parece que el señor Iceta está pensando en un tripartito 3.0. Parece que el señor Iceta está pensando en que no hay dos interés y en volver a repetir un tripartito. Y nosotros lo que le pedimos al señor Iceta es que en un momento como este no vuelva a equivocarse de socios, sino que escoja bien, que escoja a los que queremos seguir siendo catalanes, españoles y europeos, porque estoy convencido que hay muchos socialistas que también quieren eso. Y por tanto, nosotros vamos a insistir en esa idea de que la solución en un momento como este no va a venir de la mano de los que han traído el problema. Y por tanto, la solución no la va a poner el señor Junqueras encima de la mesa en un tripartito con el Partido Socialista, Esquerra y Podemos. La solución va a venir no de los que han puesto el problema, sino la solución va a venir de los que nunca hemos pactado con los partidos separatistas, nunca hemos pactado con los partidos nacionalistas ni nunca lo haremos. Y por tanto, yo le pido esa misma claridad que estamos teniendo en Ciudadanos a la hora de hablar de lo que puede pasar con el voto de los catalanes, esa misma claridad se la pedimos también al señor Iceta, que sea claro, porque sería bueno saber antes de votar qué va a pasar con esos votos. Yo ya les puedo avanzar que con los votos de Ciudadanos no van a ir a un acuerdo para que el señor Junqueras sea presidente. Eso ya se lo puedo avanzar. Nos gustaría que también desde el Partido Socialista dejaran claro cuáles son sus intenciones. Si los votos socialistas van a servir para que tengamos cuatro años más de procés, porque los votos de Ciudadanos van a servir para acabar con el procés. Por tanto, como les digo, preocupados también por esa situación, preocupados porque el señor Iceta vuelva a equivocarse de nuevo de socios y estaremos pendientes y agradeceríamos desde luego y estoy convencido que hay muchos catalanes que también agradecerían que hablemos claro. Yo creo que si hay un partido que se caracteriza estos días y así lo están reconociendo, ya no solo en Cataluña, sino en el conjunto de España, es que hay que hablar claro y hay que decir las cosas claras porque los ciudadanos están muy preocupados por la situación que estamos viviendo. Lo hemos visto, más de 2.000 empresas que han abandonado Cataluña estos días, una sociedad catalana dividida, donde se pone en riesgo la convivencia diariamente y ante esa preocupación lo que no podemos hacer es poner los políticos más problemas todavía encima de la mesa de los que ha puesto el señor Puigdemont. Nosotros estamos para intentar solucionar problemas y no para poner más problemas y les pedimos a los demás partidos constitucionalistas la misma responsabilidad en un momento como este, respetando por supuesto las diferencias que tiene cada uno de los partidos. Y bien, esos eran los temas que quería comentarles y por supuesto si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, estoy encantado de responder. Sí. Más de esta mañana, el colega García Albiol ha dicho que enviaría una carta, no sé si le ha llegado algo, a Miqueliseta y a Inés Arrimadas proponiéndoles tres compromisos, no pactar con los independentistas, no aceptar con competencia legal o ilegal y proponer que si los números van tras el último de diciembre hace un gobierno profesionalista. Entiendo que ha dicho que sí, no sé si tienen la postura ya definida, pero por su discurso entiendo que aceptan estos tres compromisos y también, también diría a Isleta, que no tuviera tentaciones de pactar con los federalistas, pero también le ha dicho a ustedes que estuvieron a punto de pactar con Podemos con el DECI para analizarla. Bien, nosotros no hemos recibido todavía esa carta, estaremos a la espera y por supuesto la leeremos, la analizaremos y ya le puedo avanzar que nosotros coincidimos, por supuesto, con esos puntos. El que no coincidía con esos puntos hace unos años era el Partido Popular, que pactó con los Pujol y con Convergencia. Lo digo porque el señor Albiol quizás tiene que hacer un poco de memoria de lo que ha hecho su partido durante muchos años en Cataluña. Nosotros no tenemos ningún complejo en defender eso, ojalá no se hubiesen equivocado el Partido Socialista y también el Partido Popular del señor Albiol concediendo a los partidos nacionalistas durante tantos años tanto margen. Quizás estamos en esta situación también por eso. Por tanto, yo le digo al señor Albiol y al señor Iceta que han pactado, como digo, sus partidos constantemente, en el caso del señor Albiol con los Pujol del 3% en el caso del señor Iceta con la Esquerra Republicana de Carlos Ruira, que nosotros nunca hemos pactado con partidos nacionalistas y que, por tanto, estamos de acuerdo con cumplir esos puntos. Ojalá hubiesen ellos también firmado esa carta que envía hoy el señor Albiol hace 10 años, o hace 15 años o 20 años. Si lo hubiesen firmado hace tanto tiempo seguro que no estaríamos en esta situación. Pero ya le digo, nosotros somos claros en nuestros planteamientos y desde luego que estamos de acuerdo con eso. Esa es la propuesta de Ciudadanos desde el primer día, nuestra propuesta de hacerlo, porque además lo hemos hecho en otras partes de España. También a nosotros no nos tiene que dar lecciones de diálogo, sino todo lo contrario. Si hay un partido que es el partido del diálogo, es Ciudadanos. Con el partido del señor Albiol en la Comunidad de Madrid, con el partido del señor Iceta en la Comunidad Andaluza, en Andalucía. Por tanto, yo creo que habrá mucha gente, muchos socialistas en este país, que no entenderían que Ciudadanos apoye, en este caso, que hubiese gobierno en Andalucía, pero que, en cambio, en una situación como esta, el señor Iceta se borrara el mapa a la hora de apoyar un gobierno constitucionalista. No se entendería, pero en cualquier caso, nosotros esperamos que recapaciten y esperamos que podamos ir juntos en una cuestión como esta tan importante. Nosotros nos hemos visto en esas situaciones en otras partes de España y hemos estado a la altura poniéndoles condiciones también a la señora Susana Díaz y a la señora Cifuentes, pero poniendo por delante a los ciudadanos. Si esa situación se genera en Cataluña, yo espero que el señor Iceta y el señor Albiol estén a la altura también y permitan que haya, de una vez por todas, un gobierno que no quiera separarnos, un gobierno que no esté obsesionado en saltarse las leyes. ¿Tendrán ustedes acceso a ese documento? Esta misma tarde, como les digo, se van a presentar el escrito completo a la Junta Electoral y las peticiones, como les decía, van en la línea de que se garantice la neutralidad. Tenemos casos, estarán además reflejados y contabilizados en ese escrito que es extenso, como entenderá ahora en una rueda de prensa, no puedo entrar en el detalle de ese documento, pero ustedes tendrán acceso a ese documento, donde ponemos ejemplos concretos en lo que hemos detectado, como les digo, esas irregularidades que se están produciendo en materia de neutralidad y de pluralidad. Y, desde luego, nosotros no lo vamos a tolerar y queremos que la Junta Electoral actúe. Les he puesto algunos ejemplos, como les he dicho, que creemos que no están acorde con la realidad política, ejemplos que sitúan a TV3 en un matrix político y no en la realidad política. Y, desde luego, que los medios de comunicación públicos lo que tienen que hacer es contar las cosas como son, no las cosas como las dice Puigdemont. Por tanto, yo espero que no estemos en una situación en la que hay un teléfono rojo que descuelga al señor Puigdemont y decide cómo se tienen que contar las cosas en TV3. Nosotros queremos que las cosas se cuenten con la realidad, con la objetividad y con el trabajo profesional de los periodistas y de los profesionales. Lo que no queremos es que haya órdenes políticas, lo que no queremos es que se manipule la realidad de Cataluña en un momento como este. Insisto, además, con una cita electoral, por eso, de ahí que vayamos o que enviemos ese escrito a quién es la autoridad competente, que es la Junta Electoral. ¿Cuál es el mundo público que hace los correos que Cataluña en la actividad de la economía, que van a pagar la actividad de la economía? Pues, mira, la verdad es que no tengo esa información y no le puedo hacer una valoración sobre esa cuestión. También le digo que lo que están reconociendo ellos mismos estos días es que todo era un fraude y que todo era una gran mentira. Lo que pasa es que la señora Forcadell y otros consellers cesados lo que han declarado muy valientes en el Parlamento de Cataluña después parece que delante del juez dicen lo contrario. Parece que todo lo que defendían después delante de un juez no vale para nada. Por lo tanto, lo que a mí me preocupa no es la estrategia de defensa judicial de cada uno, que eso es respetable. Lo que a mí me preocupa es que se haya mentido durante tantos años y durante tanto tiempo a los catalanes y si me apura me preocupa todavía más el tiempo que hemos perdido y el dinero que hemos perdido durante tanto tiempo para que luego todo, como les digo, ellos mismos reconozcan la mentira de lo que han causado y del daño que han hecho. La señora Forcadell lo dijo muy claro, decía que había sido una declaración simbólica, pero lo que no es simbólico es el daño que están haciendo a Cataluña. Lo que no es simbólico es que se hayan ido más de 2.000 empresas. Lo que no es simbólico es que se esté encargando la convivencia y lo que tampoco era simbólico es que el Parlamento de Cataluña estuviese cerrado a cal y canto sin que los diputados de la oposición pudiésemos hacer nuestra labor de control al gobierno. Todo eso no ha sido simbólico, todo eso ha sido la realidad y por tanto preocupante la situación. Pero ya les digo, son muy valientes a la hora de hablar en el Parlamento de Cataluña y en sus mítines de la ANC y luego parece que delante del juez se olvidan de todo. Gracias. Una mica més d'aquestes propostes de la civilización dióloga. Nosotros hablaremos de todas estas cuestiones y yo creo que ahora no es el momento, pero nosotros queremos un gobierno transversal. Nosotros entendemos que en un momento como este a Cataluña la transversalidad es muy importante. Y por tanto, esta es la nuestra propuesta y hablar con todos y se habrá a la taula para debatir precisamente estas cuestiones. También se habrá de hablar con Podemos. Será difícil porque el señor Pablo Iglesias ya ha dejado muy claro que prefereix el señor Junqueras que hay en las arrimadas. Será difícil con Podemos porque el suyo partido está trencado por la mitad de Cataluña y están defensando la independencia como la señora Colau, en las manifestaciones, va votar sí, sí en el referéndum del 9-N. Per tant, será difícil, pero también hablaremos porque nosotros hablaremos con tothom. Pero está claro que en este momento necesitamos un gobierno que sea transversal y necesitamos un gobierno que pueda liderar una nueva etapa. Nosotros hablaremos con los partidos constitucionalistas y con todos los partidos que queremos defensar y que tenemos cuestiones en común a la hora de hablar de todo esto, precisamente, de Cataluña, del conjunto de España y de Europa. Pero sí que es verdad que estos días hay algunos que ya parece que se desmarcan de esta situación y nos preocupa porque también necesitamos contar con el Partido Socialista si queremos acabar con el proceso. Por tanto, el señor Iceta haurá de tomar la decisión de decir o acabar con el proceso separatista que tenemos en este momento o continuar cuatro años más del señor Junqueras, del señor Puigdemont y del proceso. ¿Puedo hablar con el Podem o con algún acuerdo con el Podem o 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 con el Podem? Nosaltres ja he dit que les majories, com saben, els números són els números i per tant seran necessàries majories. I amb una abstenció de Podem, per exemple, ja seria suficient per poder formar un govern i una alternativa. Per tant, parlarem amb tothom. Nosaltres ho hem dit des del primer dia, hem parlat sempre amb tots els partits polítics, això sí, que respecten la democràcia, que respecten les regles del joc, els partits polítics, com dic, estan a la taula de la democràcia. Parlarem amb tots els partits, això serà molt important, perquè nosaltres volem una alternativa per Catalunya en un moment com aquest i creiem que l'única fórmula és canviar de govern i per tant tenir un nou govern de Catalunya que no tingui una obsessió amb la independència, que no parli tot el dia de separació, que no parli tot el dia de divisió, que no estigui a Brussel·les, sinó un govern que treballi en definitiva per als problemes reals que jo crec que tenen tots els catalans. Per tant, aquesta mà estesa la tenim des del primer dia. Primer hem de veure també el resultat de les urnes, lògicament, i el que decideixen els ciutadans de Catalunya, però si és veritat que nosaltres ja hem deixat molt clar que serà important comptar amb els partits constitucionalistes per fer aquesta funció. Bé, no sé si tenen alguna pregunta més, si tenéis alguna pregunta. Y si no, pues nada, muchas gracias y bon dia a tot. Gràcies.